Hace un año y medio el preso político Pedro Gutiérrez está tras las rejas, esperando se realice su juicio. Este miércoles después de varias reprogramaciones y se realizó la audiencia, su esposa exige que sea puesto en libertad porque él estaba incluido en la lista de reos a liberar en junio de este año. Es una persona discapacitada, pues ella ha sufrido mucho en la cárcel, hemos sufrido la familia también, al igual que él, porque lo que le sucede a él, a nosotros nos duele y ha sido duro este camino, ha sido duro todo este tiempo porque él ha estado encarcelado injustamente e igualmente esperamos que en esta Navidad nos puedan dar esa sorpresa y podamos tener una Navidad sin presos políticos porque ellos se merecen ya estar con nosotros, con la familia en sus casas. Él ha estado mal de salud con respecto a lo de su pierna, eso le ha afectado mucho a él en la parte de la columna, ha tenido muchos malestares, dolores, hay veces días que no se levanta, dice del todo, de la cama porque tiene muchos problemas en la columna. Entonces estamos esperando pues de que esto se pueda resolver, que él salga y que lo pueda atender un especialista y ya pueda reincorporarse nuevamente a su hogar y a su trabajo, a la sociedad. Su abogada, la defensora Carla Sequeira, explicó que el preso político Pedro Gutiérrez está cumpliendo una pena anticipada sin ser declarado culpable porque el judicial ha abusado de la figura de fuerza mayor para aplazar la audiencia. El gobierno tenía la obligación de haberle aplicado la ley de amnistía a Pedro. Estamos aquí, estamos hablando de que se ha hecho un proceso completamente violatorio a los derechos humanos, estamos hablando de que ya se lleva más de un año en este proceso donde no lo traen, no lo, ha sido reprogramado por diferentes circunstancias y en este caso ya llevamos ahorita, cuando yo he sido su representación, tres audiencias en las cuales no traen a Pedro supuestamente o que el judicial lo están reprogramando porque fue a un taller. O sea, siempre son cosas que están fuera de realmente la mano de nosotros como defensa y siempre lo otorgan a la fuerza mayor, siendo una vulneración clara los derechos fundamentales puesto que este tipo de circunstancias no deben de ser atribuidas a lo que es la fuerza mayor. Aquí hay un abuso de ese concepto y lamentablemente estamos viendo de que Pedro está teniendo una pena completamente anticipada porque no se ha declarado culpable en ningún momento de los delitos apuntados. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.